Que pena que no hay nada que decir Después de tantos años junto a ti Es muy difícil, al menos para mi Cuando estoy contigo, todo es distinto Pero en fin, tú tienes la razón Es muy difícil para comenzar de nuevo Olvida mis promesas, por favor Me siento triste Te haber nacido como lo esperamos Y hasta ahora no lo hayamos logrado En tu mundo tal vez Le corté las alas al amor Le busqué un pretexto al corazón No quiero volver a sufrir otra vez No quiero caer en el mismo error Tantas noches apellada a mi almohada Esperando solo una llamada Hasta que me di cuenta que no volverías Que nunca fuiste el amor de mi vida No sentía que todo iba a cambiar Sonriendo me dijiste que podía respirar Pero todo como siempre en palabras quedó Yo te vi Mentiste otra vez Hay algo que no está bien Me siento tonto en realidad Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor Que no Ahora resulta que no sabes Todo lo que me sucedió Te adueñaste de mi sueño Si pudiera decir todo lo que siento Hoy te vi Después de tantos años De esos buenos momentos Nos pasara Lo que hubo entre los dos ¡Adiós!